Hola que tal queridos atascados, sean bienvenidos una vez más a Audio Testa, yo soy DJ Pingüino Mix y sean bienvenidos a un nuevo vlog Pues bueno queridos atascados, el día de hoy empecé tarde las grabaciones como es mi costumbre Ayer empecé muy temprano porque pues bueno fuimos a trabajar y no nos quedó de otra Y pues empezamos muy temprano el vlog, el día de hoy estamos empezando un poco tarde el vlog Porque en principio pues bueno me puse a hacer varias cosas, me fui temprano a hacer ejercicio Me encontré a una persona con la que trabajo en el teatro y pues bueno me tardé en regresar a casa Regresé a mi casa, me puse a subir el video que ya deberían de haber visto Y me puse a hacer de desayunar, a darle desayunar a mi abuela, en lo que me metí a bañar Cuando me di cuenta pues ya era tarde, entonces desde ayer que me subí aquí a la azotea Justo estoy donde estaba ayer en la noche, nada más que pues bueno ahorita hay más luz Hay más, no, más movimiento tal vez, se oiga un poco más el tráfico O igual se oiga más el tráfico que de ayer porque no lo sé Para los que no saben, del otro lado tenemos Manuel González Y ahorita les voy a enseñar cómo se ve Justamente así es como se ve Manuel González Desde la azotea, nos tapa ese arbolito y pues bueno por ahí hay más árboles Y de aquel lado pues bueno, ese de allá es el Palacio Videmar No es un salón de fiestas, son salones de fiestas De aquel lado hacia el fondo tenemos lo que es Reforma De aquel lado está la mega comercial mexicana y tenemos lo que es Eje Central Digo por si se preguntaban dónde era que vivía Pues bueno, aquí solo vengo a grabar Ah no, no es cierto, sí, resido aquí en la Telolco Y pues ahorita estoy en donde está mi casa Y la parte donde grabo y todo esto, el estudio de audio test Y pues estamos en la azotea, como les decía y se los he dicho siempre Me encanta estar aquí arriba Y ahorita les voy a mostrar uno de los porqués me gusta subir en estas épocas también Aquí arriba Ok, si se pueden dar cuenta Todo eso morado que se ve son los árboles Que hay en Tlatelolco Están sobre los pasillos de Tlatelolco Ok Entonces Desde arriba Pinta de morado todo lo que son los corredores, ¿no? Entre los edificios Se pinta de morado ¿No? Y no sé, me parece que solamente en este pedazo de la tercera sección Es donde están los árboles Porque bueno, también lo he visto de los otros lados, ¿no? Aquí es donde más acumulación de estos árboles he visto Y pues Es donde más se ve, ¿no? El día de ayer publiqué una foto justamente de esto Que están viendo ahorita ustedes Yo estoy ahorita en la orilla del edificio Ok Y así es como se ve ¿No? Todo lo que es la Los arbolitos estos Ahorita se acaba de ver mejor, ¿no? Como vieron, esa es parte de lo que es este Bueno, Tlatelolco desde aquí arriba Esa es una de las razones por la que me gusta subir mucho aquí Tengo una vista impresionante ¿No? De lo que son los edificios Y aparte de todo, pues bueno Podemos ver este tipo de cosas, ¿no? De los árboles Y se ve muy padre La verdad Porque hay lugares en donde se ve verde Y de repente se empieza a ver morado Y shalala, 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 ¿no? Pues bueno El día de hoy no hay mucho que hacer Entonces probablemente Lo típico que comamos Bueno, estoy feliz porque vamos a comer albóndigas Es uno de mis platillos favoritos ¿No? Entonces Probablemente en un rato más Vayamos con DJ Anubis Pero antes voy a ir a un lugar A donde me gusta ir mucho Y probablemente les grabe desde ahí Todavía estoy pensándolo A ver qué onda ¿No? Y pues igual Desde ahí puedo hacerles un timelapse O algo así Porque pues Me están gustando los timelapse Y pues bueno Quedan bien, ¿no? Como les decía el día de hoy No tenemos gran cosa que hacer Es lunes Es inicio de semana Estamos iniciando un poquito Pues flojos, ¿no? Porque no hay gran cosa que hacer Más sin embargo Se podría hacer algo, ¿no? A ver si saben que la vida siempre da vueltas ¿No? Conforme vaya pasando el día A ver qué sale Y a ver qué hacemos, ¿no? No queda de otra Nos vemos enseguida, chaquetos Pues cuando quedes atascados Vamos a comprar todas las tortillas Y refrescos para comer En un rato más Vamos a ir con DJ Anubis Pero antes voy a pasar a un lugar En donde me gusta estar también Es otro lugar donde me gusta ir a Meditar Es un puente de piedra Que está ubicado yendo a que lo encontré La segunda y primera sección Este... Sobre la calle de Guerrero, ¿no? ¿Ok? Entonces eso Ahorita de un rato más Vamos a ir para allá Y hacer un timelapse ahí A ver qué sale Y a grabarles ahí un ratillo ¿Verdad? Nos vemos enseguida, chaquetos Pues bueno, queridos atascados Les iba a hacer un timelapse Pero justo antes de irme Me hablaron para decirme Que me iban a traer un teléfono celular Que estaba saturado de memoria Y que había que hacer la limpieza y eso Y pues la verdad Ya no pude ir a hacer el timelapse Que tenía pensado hacerles ¿No? Entonces, pues bueno De igual manera tengo Bueno Les digo que llegó con este celular Una persona Ya lo limpiamos y todo Mañana vamos a tener que ir al centro A conseguir una memoria Para el celular este Y vamos a ir a conseguir también Un cable para el iPhone 4 Y Bueno, vamos a hacer varias cosas por allá Ya que vamos a ir al centro Vamos a hacer un par de cosas más ¿No? Entonces les digo Yo tenía pensado irme a hacer el timelapse Y todo Pero pues me avisaron que venían Y pues Trabajo es trabajo ¿No? Al final del día ¿No? Entonces Pues Ni modo Espero mañana poderles hacer timelapse Yo espero que sí La verdad A ver si Ahora que vayamos al centro Puedo hacer un timelapse Desde el trollebus Estaría genial Y a ver si podemos hacer otro Otro timelapse O alguna grabación por allá ¿No? Todo depende A ver que Que va saliendo ¿No? Por lo pronto Pues va a ser todo En el día Entonces El día Para el vlog Estuvo medio tranquilo ¿No? La verdad No hicimos gran cosa Más sin embargo Cuando bajé de la azotea Me puse a limpiar Mi pantalla Porque Tengo una pantalla Samsung Que es un Smart TV Y Trae un 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 Modo de energía Que En cuanto detecta Alguna variación O Algún Este Alguna descarga Eléctrica O Igual descarga Estática Se bloquea Y se protege Entonces Pues bueno Ya está un poco llena De polvo Porque pues No Al fin hombre Digámoslo así Y pues Bueno La desinstalé De su La desempotré De la pared La desarme La limpie Y la volví A cerrar ¿No? Como saben Yo me dedico A reparar Todo este tipo De cosas ¿No? A limpiar A darle servicio A mantenimiento Todo esto Entonces ¿Qué más puedo decir? ¿No? Lo puedo hacer Bueno En fin No me lío más ¿No? Mañana Nos estamos viendo Por el vlog De hoy Es todo Y pues Hasta la que viene Señores Señores Que más No me llení